¿Qué tal? Bienvenidos a Noticiero Conexión Total. Mi nombre es Nelly Velázquez y hoy martes primero de septiembre estas son las noticias. Sacarán de Procampo a los ricos y políticos. El Coordinador General de Apoyos de Acerca a nivel nacional Gustavo Cárdenas Gutiérrez anunció en esta capital una fuerte programa de actualización y depuración del Procampo en el país y con él solo en Tamaulipa cerca de 10 mil dueños de tierra sin importar que sean funcionarios, políticos o personas dedicadas a actividades ilícitas quedarán fuera. Destacó que en virtud que desde su creación en 1994 el programa no ha sido revisado y luego que han sido detectados personas que sin tierras cobrando el Procampo se tomó la decisión que a partir de octubre inicie la depuración del padrón. En Tamaulipa se arrancará de manera oficial en noviembre. Dejó en claro que solo van a acudir los dueños de la tierra porque hay quienes rentan las tierras por lo que habrá 2.200 ventanillas a nivel nacional participando para el INEGI será el padrón madre de la Secretaría de Agricultura. Por último advirtió que aquel propietario de tierras compró campo que sea beneficiario en los últimos tres ciclos y no acuda al CADER a la actualización. No tendrá derecho y quedará afuera. En más información activa el operativo contra la sequía. Al activar el operativo emergente contra la sequía con el cual se garantiza el suministro de agua para 30 mil personas, también se anunció que los productores del campo en Tamaulipas recibirán 210 millones de pesos como apoyo para enfrentar esta contingencia, anunciaron el gobernador Eugenio Hernández Flores y el coordinador de apoyos de ACERCA, Gustavo Cárdenas Gutiérrez. En una reunión de trabajo con autoridades federales y estatales se destacó que se dará seguimiento a los acuerdos y acciones diseñados para enfrentar las hasta ahora lluvias escasas. Ahí el gobernador anunció una derrama económica de 3 millones de pesos como respaldo extraordinario que serán entregados este mismo día a las asociaciones ganaderas para tener acceso a los insumos alimentarios. Manifestó el mandatario que a la fecha las afectaciones por la sequía suman 50 mil hectáreas dañadas y 3 mil 500 cabezas de ganado muertas. Pasando a otras noticias, agoniza el mercado Arguelles. Los locatarios del mercado Arguelles tienen que salir a subemplearse y abrir sus negocios después de las 2 de la tarde, para tratar de sobrevivir y mantener a flota sus locales. Debido a que las ventas se han desplomado en más de un 50%. Marina Pérez Hernández, representante de los comerciantes del mercado, Pedro J. Arguelles, indicó que seguirán con este viacrucis durante los meses de septiembre, octubre y hasta mediados de noviembre, porque esperan que con el pago de aguinaldos los negocios empiecen a mejorar. En más información, a quien no le gusta el sueldo que renuncie, declara Jiménez Riestra. A más tardar el próximo viernes será efectivo el recorte a las compensaciones de los funcionarios del gobierno del Estado, informó el secretario de Administración, Alejandro Jiménez Riestra, quien sentenció que a quien no le guste puede buscar otro trabajo. Dijo que aún no se ha establecido el porcentaje al que ascenderá el descuento anunciado por el gobernador Eugenio Hernández Flores, ya que el proyecto se encuentra en una etapa de revisión. Apuntó que los funcionarios del Estado reciben por este concepto desde cero hasta 108 mil pesos en el caso de los secretarios. En lo particular informó que recibe un salario de 10 mil pesos, más la compensación que asciende a 100 mil pesos mensuales. En Matamoros, Protección Civil lanza advertencia ante las lluvias. Las lluvias de ayer y las que podrían presentarse durante la semana son una advertencia de la naturaleza al no bajar la guardia, pues precisamente el mes de septiembre es la etapa más alta de chubascos, tormentas y huracanes durante la temporada de ciclones en el Atlántico, señaló Saúl Hernández Bautista, director de Protección Civil. El funcionario de Protección Municipal indicó que se tiene todo listo para atender cualquier tipo de contingencia climática. Los albergues han sido preparados e inspeccionados. Se mantiene el monitoreo atmosférico para tratar de prevenir a la población de alguna contingencia. Señaló que el pronóstico durante esta semana habla de una probabilidad de lluvia que oscila entre el 20 y el 60 por ciento, por lo que esta situación pudiera permanecer hasta la próxima semana. Si no se presenta alguna turbulencia en el mar por el nacimiento de alguna tormenta tropical. En Altamira, alarma en primaria por influenza. Por temor a que se registrara un contagio masivo de influenza AH1N1, fueron suspendidas las clases del grupo Primero B de la Escuela Primaria Ignacio Allende de la Colonia Nuevo Madero. Son 35 los pequeñitos del turno matutino que el personal docente decidió regresar a sus casas hasta nuevo aviso. Luego de que ayer por la mañana se confirmara que uno de los infantes que forman parte de este grupo resultó positivo en los análisis que se le practicaron el pasado viernes para confirmar o descartar que tuviera influenza. Entrevistada al respecto, la directora del plantel del turno matutino, Macrina Ruiz Viramontes, explicó que el pasado viernes, ya casi al concluir la jornada escolar, se detectó que el pequeño presentaba fiebre, dolor de cabeza y escurrimiento nasal, por lo que optaron por regresarlo a su casa y darle un formato de referencia escolar que sus padres tenían que presentar ante el sector salud para que lo atendieran y le practicaran los estudios necesarios, toda vez que se presentaban síntomas de la influenza. En más información, se inunda Colonia de Altamira por lluvias. Entre el agua amanecieron al menos 50 familias de la Colonia Américo Villarreal, al inundarse 5 cuadras como resultado de la fuerte lluvia que cayó en la zona sur durante la madrugada. Fue a las 3 horas cuando los vecinos del sector despertaron abruptamente al descubrir que el agua encharcada ya rebasaba a los 50 centímetros y hasta estaba dentro de sus casas. La pesadilla para ellos comenzó una vez más y temiendo que las precipitaciones no cesaran, comenzaron a tomar precauciones, toda vez que año con año se inundan y lo pierden todo. En Yera, empleados siguen sin cobrar. Una total incertidumbre enfrentan más de 150 trabajadores del Ayuntamiento de Yera, quienes luego del robo sufrido en la nómina del municipio no han podido cobrar su salario, ya que los 280 mil pesos del botín no habían sido recuperados por las autoridades. Esto a más de 24 horas que la policía ministerial logró aclarecer el asalto, que resultó ser un autorrobo, donde participó una funcionalidad del área de egresos municipales y expolicías preventivos. Versiones dadas a conocer por los empleados municipales señalan que por parte del alcalde Héctor de la Torre Valenzuela se les informó que su salario lo cobrarían hasta el próximo 15 de septiembre, donde se les pagaría las dos quincenas. Esta versión no pudo ser... a pesar de que se intentó entrevistar al presidente municipal a través de diversos medios, el alcalde no dio la cara. Por mi parte ha sido todo y lo espero aquí mañana, en una edición más de su noticiero Conexión Total, innovando el concepto del periodismo. Hasta la próxima.